Dos cartas del gobierno británico remitidas en 2018 y una tercera misiva de 2019 dan seguridad de que Julian Assange no será extraditado a países con pena de muerte. Los documentos se hicieron públicos este lunes 15 de abril. Sin embargo, el canciller ecuatoriano José Valencia ya lo había confirmado días atrás. La primera carta enviada por el gobierno de Reino Unido confirma que Assange no será extraditado a países que pongan en riesgo su vida. La primera carta fue firmada el 7 de marzo de 2018 por Boris Johnson, quien fungía de secretario de Estado para Relaciones Exteriores. La parte medular del documento se confirma que de acuerdo a la legislación de Reino Unido, la extradición a una persona no puede ser ordenada a donde la pena de muerte pueda ser llevada a cabo. En ese sentido, una segunda carta fue enviada por el país europeo el 10 de agosto de 2018, esta vez firmada por el nuevo canciller de ese país, Jeremy Hunt. Lo reemplazó al señor Hunt al señor Johnson, por eso solicitamos para reasegurar esas garantías una segunda carta que el gobierno británico nos entregó sin ningún problema. La carta más reciente de Reino Unido, fechada el 3 de abril de 2019, fue enviada desde la Embajada Británica en Quito. La misiva señala que un juez no debe ordenar la extradición de una persona si no es compatible con sus derechos de convención, como se establece dentro del Acta de Derechos Humanos de 1998. Le solicitamos que se incluya no solamente la referencia a la pena de muerte, que el señor Johnson no sufriría la pena de muerte en caso de ser extraditado, sino también el componente o la situación de evitar que él se vea sujeto a torturas y malos tratos. La tercera carta británica de este mes, de abril, de comienzos de abril, dice precisamente eso. En ese contexto, el Ecuador, según confirmó días atrás del canciller José Valencia, celebra esa posición británica porque va de la mano con los valores que el país proclama. Informó Javier Rosero.